ojos, y que más Marcela hablando de nietos mi nieto me preguntó el otro día que me puso para verme que estaba congelada en la imagen fue el día que se me hizo todo el lío dice mamá, abuela vos no participás, estabas congelada soy modelo helado, decíle hablando de nietos hablando de nietos un beso a Fidel que cumplió un año un año ya me acuerdo que estábamos en el camarín en el camarín cuando cuando, ah Juana también me está viendo, no, Juani me está viendo que chicas les quiero contar que la vi a Juana, por favor tienen que verla los martes a las 14 o no, a las 14 sí hace Juana en vivo y cocina, hoy cocinó con Pablo Masay primero, las cosas riquísimas que hacen Marcia, a nosotras que nos gustan las sopas, no saben las sopas que hicieron hoy y después podés ver las recetas en recetas no es que le estoy haciendo un chivo sino que es muy genial porque además siempre cocina con capos muy arriba y a veces le sale bien a ella porque los capos van rapidísimo y si le hicieras un chivo es tu hija ¿por qué no? ella también te lo hizo ¿te acordás? sí, es verdad con mucha suerte a mi mamá que empieza el lunes las rubias es verdad es verdad pero fue genial me encantó además todo el mundo vos podés escribirle Juan, y estás poniendo mucha harina de garbanzo ella dijo ella dijo ¿y sabes quién hace la cámara? ¿quién? Ámbar Ámbar y Ámbar le dice por ahí interviene aparece la manito de Ámbar no, divino divino me encanta ese sistema de televisión bueno ¿qué tenemos para hoy? tenemos un programa bárbaro antes de ir a la pichona les cuento quédense para ver la moda la pichona los comentarios y los invitados que va a estar lunes